Extrañé mucho por el lugar. Hacía mucho tiempo que no se volvía y con tanta gente he tenido sentimientos encontrados. ¿Cómo has sentido tú? Armonia 10. Papiloc. Marisol. Y David Zorosco. Muchos más. O sea, tenemos un montón de artistas que tenemos que estar ahí en el tráfico. Tenemos para rato aquí, ¿ah? ¿Pensas una chelita por ahí o no? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos chelitas? ¿Por qué? ¿Dónde con plata? Vamos a disfrutar un montón. Oye, vamos a bailar hasta que nos duelen los pies. Por favor, prendemos todas las letras de cámaras para no hacer todo. De todas maneras, vamos a tener a todos los artistas, ¿ah? ¿A quién le dedico la canción? No, a mí misma, a mí misma. ¿Cuántas cajas van? ¿Cuántas cajas van, por qué? Vamos, vamos, tres cajas. Ah, recién, recién. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Por qué? ¿Por qué la euforia? ¿Por qué la euforia? ¿Por qué la seriana? Me encanta la cumbia. Me encanta. Me voy a llorar hace tiempo para venir conciéndote. Hace tiempo. Hace tiempo que me voy a ir conciéndote. Me encanta tu look. Me encanta tu look. Hermano. Cuéntanos un poquito con quién has venido. ¿Sola o acompañada? No, mi hermano, mi hermano. ¡Ah, compañita! Te van a quedar hasta las últimas. ¡Mamá, hasta las últimas! ¡Mamá! 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 Y me hemos logrado subir al escenario. Estamos con la mismísima Marisol. ¡Marisol! Y la Magia del Norte. Estamos con todos los bailarines, con todos los músicos. Y desde acá la vista es impresionante. La cantidad de gente que hay. Marisol, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar en el 13 aniversario de Caribeña. La radio que a mí me dio la oportunidad grande de sonar mi música en su radio. Y aquí más agradecerle al señor Eugenio Capuñay, que hoy no está con nosotros, pero está su familia, están sus hijos. Extrañé mucho a borde del lugar. Hacía mucho tiempo que no se volvía. Y con tanta gente he tenido sentimientos encontrados. ¿Cómo has sentido tú? En la vuelta, en sí, con todos sus compañeros músicos. Hay varios escolentes en la cumbia, ¿no? Llegó un momento en la vida mía de que decía Dios, ya este... Perdóname, ¿no? Ya quiero volver. Y es más, hemos crecido nuevamente. Estamos bien ahora. Agradecida con Dios porque tenemos muchísimo trabajo. Y con mi público, que es la que me sigue siempre, ¿no? Era difícil para mí cantarle a una pared o a una pantalla. Acostumbrada a cantarle a ellos acá abajo, a hablarles. Ha sido muy, pero muy difícil. No solo para mí, creo que para todos mis hermanos artistas. Por favor, pues, di a la canción que más han coreado. Por favor, dime, dime. El marimix. ¡Ah! 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 Y bueno, es un tema que ha sido éxito hace muchos años y que, bueno, hoy le hemos vuelto a tocar y que a la gente le gusta, ¿no? Mi pecho vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás. Mis labios resecos, mis manos no te tocarán jamás. ¡Estás en todas! ¡Ah! 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 ¡Gracias!